Y en el barrio Cristo Rey de Caldas, la comunidad está bastante molesta con la administración municipal por el derribamiento de la sede comunal, los juegos infantiles y también una cerrajería que lleva más de 30 años en este sector y por poco también era derribada. Pues hablamos con la alcaldía de este municipio de Caldas y nos comentaron que estas intervenciones se hacen para la recuperación del espacio público. Esto genera algunas molestias, pero por supuesto Hora 13 Noticias estuvo allí con la alcaldía averiguando por qué se había hecho esta intervención. Recuerden que ustedes a través de nuestras redes sociales, de Twitter, Facebook, también nuestra línea de WhatsApp, pueden contarnos lo que pasa en su barrio. Veamos entonces en el barrio Cristo Rey de Caldas lo que afecta a la comunidad. Algunos habitantes del sector no entienden por qué los vienen a sacar después de llevar varios años utilizando estos espacios. Hace 30 años que nosotros tenemos esto acá. Primero lo encerramos y luego teníamos un vivero. Después hace por ahí alrededor de 8 años tenemos la cerrajería. Ya vení que a tumbarnos y sin permiso de nadie porque aquí nadie pone papeles a decir que tal día van a tumbar, sino que llegan a tumbar. A veces me llevaron la puerta y eso lo llevan. Aquí al seño que sigue se le llevan al contador. No podían tener por qué llevarlo. Estos locales les brindan su sostenimiento y ahora temen perderlo todo. Garantían a uno. Es que le reubicamos. ¿Por qué no lo reubicamos a uno primero? Pájalo en la calle. Nosotros así no salimos de acá. Escombros fue lo único que quedó de la sede social del barrio. Nos quitaron las zonas deportivas, lo que era el gimnasio que había hecho la misma comunidad. No se dio una explicación. Le iban a tumbar a la Virgen pero la gente se opuso. Le iban a llevar para otro sitio y la gente no dejó. La administración municipal explica que está recuperando lotes que pertenecían a ferrocarriles nacionales. Se está tratando de recuperar por lo menos los espacios públicos y son espacios que en este momento están encima de la línea férrea o al costado de la misma. Respecto a la caseta comunal, fue una caseta que la misma persona que usufructó esta caseta durante muchos, pero muchos años, esta misma persona nos la entregó voluntariamente. Asegura que en este proceso se han cumplido todas las garantías y procederán a derribar los lotes que quedan. A estas personas que en este momento se encuentran en este sitio, se les han hecho todas, todas y cada una de las garantías. Esto es como la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Salud, que siempre ha estado atendiéndoles y se les ha dado por lo menos todas las alternativas posibles para que ellos nos desocupen. Según la administración, en estos lotes recuperados se construirá un corredor verde.